Fuertes abrazos Tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocione, con un que más, donde hoy les traigo un video informativo de uno de los smartwatches que yo había estado esperando. Uff, como no tienen idea, yo sabía que al final, o más bien en el segundo semestre del año, se venía algo de lo mejor en cuanto a ultras. Y bueno, este es el primero que sale ya. Lo encontramos en la tienda Date Hoy Tech Official Store. Es nada más y nada menos que el Date Hoy Ultra 9 Pro Max. ¿Qué es lo novedoso en él? Bueno, contaremos con pantalla AMOLED. Yo estuve preguntando y es confirmado. La pantalla me dijeron es AMOLED y como digo, confirmada. Nos dice por acá que contaremos con 240 MHz de muestreo. Esto habrá que probarlo, pero una de las cosas que sí sé es que de esta compañía, sus smartwatches van muy fluidos. También contaremos con 2 GB de almacenamiento para lo que viene siendo, ¿no? Almacenar ahí tus novelas, grabaciones, música, etc. Conexión audífonos, Bluetooth. También seguimiento GPS. Podremos ver lo que es el seguimiento GPS desde el smartwatch. Recuerda, el smartwatch en sí no tiene GPS. Utilizará el del smartphone, pero sí podrás ver las rutas en el smartwatch. Nos dice que es pantalla 2.2 pulgadas. Y también, en esto sí te puedo decir, los smartwatches de esta compañía son los que tienen los marcos más delgados. Así que tal vez, probablemente, este sea uno de los smartwatches con marcos más reducidos. Bueno, pero eso lo estaremos viendo. No solamente eso, viene con el nuevo watchOS 10. Escuchen bien. Es que la verdad, viene con lo más nuevo. También, nueva actualización. Tendremos isla dinámica. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿dónde están los tecnoaventureros? Yo, con seguridad, me voy a lanzar en esta tecnoaventura. Nos dice que tiene envío rápido, 100% original. Y es una versión global. Si vamos hacia abajo, lo encontramos por un precio de 34.56 centavos. Tú dirás, oye, eso como que es muy bajo en precio de lanzamiento. Pero es que tienes que entender que lo que es China, debido a esta, ustedes saben, ¿no? Disputa comercial que ha habido. Ellos ya fabrican sus propios chips y no los importan de Taiwán. Por lo cual, ahora les es más económico. De una cosa estoy seguro. Para lo que es las notificaciones, estos smartwatch son de lo mejor. Si vamos más abajo, lo encontrarás en color naranja. Ahí está. También en color negro. Y, por supuesto, habrán más opciones. Saben yo, me moría de ganas por unas correas como estas. Y recién me han llegado. Son estas de por acá. ¿De dónde las obtuve? Bueno, las encargué con un smartwatch que les acabo de filmar. Lo que es su unboxing. Pero creo que ese se los estaré subiendo por la madrugada. O tal vez mañana. No sé si me alcanza el tiempo. Pero, como digo, habrán diferentes opciones. Ahí está de que tú busques la de tu agrado. Ahora sí, vamos rápidamente a la descripción del artículo. Date hoy Ultra 9 Pro Max 2,2 pulgadas. AMOLED 2 GB de almacenamiento. Este ha nacido para hacerle frente cara a cara al Hello Watch 3. Así que definitivamente vamos a tener que hacer el 1 a 1 cuando lo tengamos en el canal. Si vamos a las especificaciones. Batería 450 mAh. Bueno, por ahí nos dice el chip. Y como les decía, estos chips son fabricados en China. Pantalla AMOLED de 2,2 pulgadas. Resolución de 468 x 568 pixels. Y, como les decía, ya ha sido confirmado que su pantalla es realmente AMOLED. 2 GB de almacenamiento. Ustedes ya saben, ¿no? Para lo que es nuestra música, libros electrónicos. Tendremos conexión a audífonos Bluetooth. Pero esto de por acá. Trae el nuevo sistema Macro OS X. O sea, una nueva interfaz de usuario. Nuevo diseño. Nuevas características. Rápidamente vamos a sus puntos de venta. Nos dice, número 1. Pantalla AMOLED real. Como les menciono, ya ha sido confirmado. Es de 2,2 pulgadas. Bordes de solo 1,6 milímetros. Como les mencionaba, probablemente este sea el ultra con menos bordes hasta el momento. Brinda un efecto de visualización muy superior a otros modelos en el mercado. Puede almacenar cientos de canciones y admite libros electrónicos, grabaciones. Número 3. Juego de movimiento. Equipado con un módulo somatosensorial. Es decir, hay juegos que tú tendrás que utilizar. El smartwatch para que tu avatar en los juegos se mueva. Así que bueno, si los juegos es lo tuyo. Estará muy emocionante tal vez. Número 4. Batería de 450 miliamperios hora. 5. Orientación deportiva. Haciendo que el deporte sea más profesional y saludable. 6. El diseño del reloj OS X. Las nuevas características y el nuevo diseño aportan una nueva experiencia. Ahora sí, vamos hacia abajo. Date hoy Ultra 9 Pro Max. Pantalla AMOLED. Ahora contaremos con nuevo Bluetooth. Conexión dual. Conexión doble. Así que bueno. Como les mencionaba. 2 GB de almacenamiento. El nuevo sistema. Contaremos con brújula. No podía faltar. Bueno, muchas otras cosas geniales. Bueno, perfecto, tecnocionistas. Yo los voy dejando hasta por acá. No les miento que tengo muy buenas expectativas de este reloj. Pienso que ya este sí se quedará como de uso personal. Ojalá hayan diseñado todo muy bien. Porque yo, como les he mencionado, lo mío es la música y las notificaciones. Necesito no perderme ninguna. Y en ese segundo, estos smartwatches me han mostrado ser de los mejores en cuanto a notificaciones. Muy bien. Allí lo tenemos. Yo voy a proseguir a hacer mi orden sin nada más que agregar. Cuídenseme mucho y yo los veo en un próximo tecnocapítulo.